Hoy les traigo un video en el cual voy a enseñarles a descargar VESAGE gratis vamos con la intro y comencemos con este video y comencemos con este video Bueno, ya estamos aquí en nuestro equipo y lo primero que vamos a hacer va a ser este link que les voy a dejar en la descripción que va a ser este, este link lo he tomado de este canal que se llama VESAGE CREATIVE es un canal que está en inglés y yo solo quise traer en español pero suscríbanse a él y denle like a su video que es este download VESAGE 0.9 este, le dan y le dan like si quieren, él fue el que me pasó este link para que yo se los pudiera subir bueno, ya una vez descargado del link se les va a dejar una carpeta como esta van a abrirla y les va a dar esto ahora lo que tienen que hacer es irse al disco local archivos de programa y ahí meter esta carpeta ahí ya la va a estar copiando como pueden ver y le van a dar continuar esperamos a que se extraiga y ya aquí está solamente lo abren aquí le van a dar click derecho enviar a escritorio ya una vez enviado al escritorio pues ya pueden cerrar esto y aquí como pueden ver ya lo tienen nada más le pueden quitar esto de acceso directo y lo pueden dejar así muy bien entonces ya lo pueden abrir lo voy a abrir para que vean que si funciona bueno, aquí ya está abriendo y bueno chicos aquí como pueden ver ya está y bueno, les voy a estar trayendo gameplays y todo para que puedan ver de qué se trata y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal para ver más videos como este y si te gustó déjale un like y bueno, gracias por ver este video bye